¡Acai, Islucana! No somos los negritos de la frita no pita, somos negros pita, somos pinturas de verdad. Es porfa como me pinte ni como sea el disfraz, lo suyo canta en la ca y cuando llega el carnaval. Lo suyo canta en la ca y cuando llega el carnaval. Vengo, lo canta en la ca y cuando llega el carnaval. Vengo, lo canta hace algunos años, cosas que pasan por aquí atrás. Desde que se entra por la puerta hasta que se sale pa' cantar. No sé que a nadie por los pasillos esa alegría se perdió ya. Esos soltán los camerinos, no niegan el vasito vino. Pa' la garganta poder refrescar los autores con credenciales que se acomoden por donde fuera. Mientras que él se ocupa la fila puntera, los premios se suelen dar. Antes que termine la fila puntera, se reparten las localidades entre entidades de la ciudad. Y el que no pertenezca a una peña no tiene derecho de verla nada. Ese castizo barrió la viña, parque yo quiero de corazón. Y a mí, viejercita de la palma, esa le grilla le canto yo. ¡Ay, qué bonita está la caleta de una mañana en su barramá! Los pescadores van marchando con su canasta bajo el brazo, caña en el hombro y puestos a pescar. ¡Ole, ole, viva la viña, lo más bonito del mundo entero! ¡Que guapas son sus mujeres, barrio cabetero! ¡Donde es mi niña de infrar, que ha llegado nuestro carnaval! ¡Porcazada mi gente la espera de mi correa se vestirá! ¡Para poder compartir con nosotros la fiesta en el barrio, mi barrio, un car! ¡Tú es cumpleis! ¡A ver, a ver! ¡Claro! ¡Claro! ¡Palece! Si padeces de reuma, yo tengo la solución Te pongo una pulserita y se te acaba el dolor Si por culpa de la atroces coges a del pie derecho Te pongo una cadenita con los dos huesos colgando el pecho Y si aquí el lumbago te da muchísima lata La pulsera tiene que ser de color de plata Hay una cosa muy chunga que te puede suceder Que con los años largos y no se te ponga de pie Te ponga lo que te ponga, pa' eso no tiene alivio Te puede poner siquiera hasta la peineta del amartirio Upi, guanaca, toma guanamino Upi, guanaca, que bueno que está Guanamino, ey Están totalmente caldeados En la huelga, en la huelga En la huelga de estudiantes que dio en la televisión La poli pegando palos en la manifestación Vimos un cojo churretoso con muchas malas ideas Partiendo con la farina, con la farola, maldita sea Ahora el tío quiere venir a los carnavales Con su tribu cuantito y también traer a su madre Pegamos los vuelos por poco, pa' que ser los demás Los palos que no le dieron, aquí se los vamos a dar Como forme pajarraca, yo aquí te puedo jurar Le cortamos la otra pierna Y veremos a ver, como se va el cojo pa' allá Upi, guanaca, toma guanamino Upi, guanaca, que bueno que está Guanamino, ey Esto es una chirigota, esto es una chirigota Que si no se descoloca pa' acá, un vamos otra vez Que le gusta el mismo, esa papá va a ver Y el que le calle la boca y se enrolle malamente Es un hijo de su mamá, mamá, madre Le diremos tonterías, tonterías variadas Que no te llegan a qué Esto es una chirigota, que si no se descoloca pa' acá Un vamos otra vez Taca, taca, tachu, tachu Tocas, tachu, tachu Tocas, tachu, tachu Tocas, tachu, tachu Vaya porca tierra con el bolo Ay, San Pacacio, bendito Ay, San Parao A ver si tengo ya un día Y me da trabajo Y me da trabajo Porque llevo media vía Viviendo así Y llevo una fortuna En Pérez Y en Pérez Y ahora la gente me dice Y con mucha gracia Que manguer, ya se han puesto en la plaza Amigo, otra vez ya se lesionó El tío de la pluma Paliz de cara dura No ha jugado En toda la temporada Esto le pasa Por parar en el caminar Amigo Lo malo sería que la vaca La vaca diera leche con regalí Lo bueno sería que los toros Los toros se quedaran en San Fermín Se va a jomar Se va a jomar Ya se ha guanamino Para entrar en combate Se va a jomar Abra mucha pangre Pangre con tomate Pela de venido Cerca de Carcuta Vienen con cañones Los hijos de puta A mí me da miedo De las metralletas Ya me huele a mierda Me he ido de vareta Para ser guerrero Hay que ser valiente Viva el guanamino Viva el arguardiente Vamos a Noa, Noa Eka, Noa Noa, Noa Eka, Noa Noa, Noa Noa vamos a cantar Vengo de un mundo diferente Las mujeres son calientes Aquí no hay penitente Nadie se lava los dientes Vamos a Noa, Noa Eka, Noa Yo, Noa Eka, Noa Lo, Noa Noa vamos a decir A los señores del jurado Porque algunos son muy malos Los llevamos pa'l poblado Y allí se le cortó en la Estaba allá en la selva Con mi negrita Y la selva Y la selva Y los veo da sienta Y me miro guanamino Nay, 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 Purrú Nay, Nay, Purrú Nay, Nay, Purrú De Niteba Lleva un mojón guanamino Hay que ver este caso Hasta donde llegó guanamino Nay, Nay, Purrú Nay, Nay, Purrú Nay, Nay, Purrú Ya no sé qué me dio El negro del pavo Somos los niños De una tribu Ellos llaman los guanamino Dicen que somos Toma Rojo De la tela La diputación Somos gente de bien Somos bueno Ya verás Que nos gustan los niños Y también las mamás Somos los niños De una tribu Que nos llaman los guanamino Dicen que llegaste Y no da más que por culo Esto es seguro De Dios Maduro De Dicen Cabrera A tu amigo Villegas Que pesado eres Con la asociación Tú quieres teatro Tú quieres reglamento Quieras jurado Y un monumento Quieras los porteros También los saquilleros Tú pides más Que después correa No moquearse Que esto es carna Eres tú Eres tú Eres tú La chica con que tanto son bien Eres tú Eres tú Eres tú Macumba Macumba Los negros ya se van Negros un remoso Metió en la arquita Macumba Macumba Esto es carnaval Fúmate tres guajas Y ponte a vacilar Con Macumba Macumba Vamos a bailar Baila con Macumba La danza de luna Macumba Macumba No te glóñen más Vamos a la calle Y ponte a disfrutar Con Macumba A quien le importa Lo de racismo A quien le importa Cómo yo vivo Siempre seré El que perderé Y así moriré A quien le importa Que yo sea negro A quien le importa Mi sentimiento Vivo feliz Nunca cambiaré Y así moriré A quien le importa Que no haya falla A quien le importa Si no hay cubana Esto es así Y así seguirá Nadie morirá Baila con Macumba A quien le importa Que no haya falla A quien le importa Si no hay cubana Esto es así Y así seguirá Nadie morirá Baila con Macumba ань skale A quien le importa A quien le importa La y la 4000 La y la 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 LaR .